Amigos, bienvenidos a Vida y Salud. Hoy nuevamente tenemos el privilegio de estar en quirófano, esta vez acompañado del Dr. Gustavo Mateus. Bienvenido. Acabamos de terminar una artroscopia de hombro para una lesión del manguito rotador. Es muy frecuente esta lesión, doctor. Es agarrar la lesión en el momento justo, o sea, es el momento antes de que se haga un deterioro muy grande y perdamos ese manguito rotador y tengamos que ir a la prótesis reversa, que es lo que hemos estado hablando, conversando en las últimas semanas, de que se produce una lesión tan grande del manguito que empieza a llenarse de grasa, a deteriorarse y atrofiarse tanto que desaparece, el húmero sube, pega contra el hueso que tenemos en la parte superior de nuestro hombro y empieza a deteriorarse poco a poco y hacer una artrosis. El paciente prácticamente llega a la consulta con lo que nosotros llamamos un brazo pseudo paralítico, o sea, no puede levantarlo, necesita ayudarse para levantarlo, no es fácil de manejar. Las prótesis tradicionales no resolvían las limitaciones de movimiento y principalmente el dolor. La nueva prótesis reversa se adapta mucho mejor a la biomecánica del hombro con excelentes resultados. ¿Por qué es reversa? Porque lo redondo va en lo que es plano y lo plano va en lo que era redondo, que era la cabeza del húmero. Y esto nos da una mejor movilidad del paciente que estábamos conversando, realmente no puede ni siquiera cepillarse los dientes. Pero, ¿cómo prevenir estas lesiones? La mujer es la que más va a la consulta, es la que más viene a quirófano, no solo nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque la mujer carga sus carteras, que mientras más grandes, más bonitas y más cosas le meten y se hace muy pesada y ese día a día con la cartera va produciendo lesión. El colocar la cartera detrás del vehículo, detrás del asiento del copiloto, cuando la vamos a levantar y sacarla, no, eso no lo podemos hacer, este movimiento no se debe hacer. Debemos bajarnos el vehículo, ir hasta donde está la cartera y sacar la cartera con las dos manos. Son zonas donde el brazo está muy desprotegido de movimiento y el manguito rotador, si tiene un poquito de deterioro, se puede terminar de romper. Muchísimas gracias, doctor Mateus, por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes, amigos, recuerden que si quieren saber más detalles, tienen a su disposición nuestro correo electrónico. Hasta mañana.